...a dos torres, aquel Wembley que tanto fútbol vio ha dado paso a esta nueva y maravillosa obra arquitectónica. Bienvenidos a Wembley Stadium, les habla Fernando Paloma en compañía del ex medio campista y del antiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Quimpes. Que encuentro que veremos hoy, será genial Marito. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos... ...así que he subido un Hitori... ...estás en vivo. ¿Qué de Wembley? ¿Estás en vivo? Sí. A la mierda si me acabaron los contratos, marico. No tiene. Jajaja. 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 Alá, mira, no tengo contratos, marico. Jajaja. 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 Voy a tener que comprar... No, sino que no sé Es que yo no hablo tanto paquetico Eh, contratos Es que yo no hablo tanto paquetico Va, pues, no los mande Pero, ¿y dónde están, pues? No, no los mande 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 Yo creo que cuando abro un paquete Me van a aparecer mágicamente A la mierda Me estaba diciendo aquí que me está viendo Alfredo No, 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 no lo hizo Gracias. Gracias. Aquí subiste un story. Me faltan cuantos? Tres juegos. Que lentito. ¿Vos estas jugando? No. Si estos terrenos pudieran hablar, contarían buena parte de la historia del fútbol británico. Bienvenidos a Wembley. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kimpins. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad es que tenemos por delante dos equipos con un ataque... Hace que suben dos hectáreas. Así que, cuidado con los contragolpes. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento sin enredarnos del fondo. ¡Hembley! ¡Hembley! ¡Suscríbete al canal! 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 Ataque a Doritzka Insólito lo que he hecho es por tiro Regalando a la pelota Ay, orzai, pero a pina Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Usmane Dembélé 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 Aquí con él que lo ganan ¡Mmm! Palón de Kivic Otra buena pelota Este chico está iluminado Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguna libre El esférico perdido por Coutinho Ahí va, habilitado para definir No creo que este haya sido el final que esperaba Este es bueno, parece buena Se metió justo a tiempo Filipe Coutinho Este puede ser el de la ventaja ¡Venga! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Es espectacular lo que acaba de hacer Kyle Walker Firmino León Goretzka El empate está Trata de encontrar un espacio Este arquero es una muralla A ver si lo empatan desde el córner Córner que juega en corto Ousmane Dembélé Balón de Kivic ¡Ay, Pagorenska! ¡Puby Firmino! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Y esto que no termine en nada Lo digo, lo digo, lo digo ¡Lecinaré un peluco! ¡Mal pase de Cucuño! ¡Puby Firmino! Use Mawar Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Es un genio pasando la pelota Es ahora Cucuño regalando el balón Sigue adelante, buena conducción Esa fue buena El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora ¡Gol! Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Kieran Kearney Este es Joshua Kimmich En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Firmino ¡Dembele! ¡Ojito! ¡Hay Neymar quien la lleva! ¡Puby Firmino! ¡Neymar! ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido Filipe Coutinho 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 con la mala intriga Usmane Dembele Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de espantar el partido Con la pelota al pie A la pelota de Argi parece que va a llegar Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Usmane Dembele Kimmich ¡Ataque a Goretzka! Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida No paran de correr Metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo León León Goretzka ¡Esta puede ser buena! ¡Puby Firmino! Busca encontrar la jugada Se puede dar el empate ¡Gol! Un goloso de verdad Una maravillosa ejecución De la presión Al contrario Cometieron el error Y se lo dejaron Servidito Va a tirar la pelota para afuera Kimmich ¡Ahí va Goretzka! Se quita con la pelota Después de la entrada Usmane Dembele Van buscando la posición Recuperan Pero se arman bien Para tener la pelota Desde el fondo Tan cerca De las cortadas De noviembre de mañana ¡Gol! ¡Vaya chumple Que le metió la pelota! Kimmich León Goretzka Y así nomás Se le fue la pelota Goretzka con el balón Controla y maneja El juego Krakens Use Mawar Se equivoca Krakens Y la regala Neymar Tiene opción De pase Ahí va a tener El empote Kibich Se le está complicando Pero sigue con la bocha Ahí la lleva Neymar 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 Le va a pegar ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí señor! Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Maravillosa jugada Así como que El agua moja ¡Gol! 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 Este falta Es sustituido Neymar Se van los vestuarios ¿Cómo ha jugado El brasileño? Y me parece Que el instituto Lo va a tener Un poquito difícil Porque ha hecho Dos goles Y ha jugado Muy bien Y ha dejado El partido En empate Pierden el balón Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Se acaba De armar La escapada Con su largo rival Noni Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón El esférico Perdido Por Custinho Bien Ahí ese pase Filtrado Era buena La intención Pero les cortan El balón Renato Sánchez Nani Valón Interceptado En el completado La jugada Yo cancelo Puede ser La última oportunidad Que tengan De ganar El partido Dembélé Aquí con este El balón Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro Se aleja Ya van 38 minutos De la segunda parte Y a Nick Carrasco Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Al partido Le quedan Pocos minutos Pero muchas emociones Atento Si lo clavan Lo ganan Y ahí lo agarró ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera De extenderse En el aire Para prender Una pelota memorable Uno de los mejores goles Que verán En la campaña Esta película Esta película Es de terror Para los arqueros ¡Elevando plegaria! ¡Elevando plegarias! Van al ataque Buscando Y volarlo El rival Que toma la pelota Y era una posibilidad Interesante Atento Que se viene Tiro libre Señores Todo el equipo Buscando el empate Último Tiro libre ¡Qué fácil Lo está superando! ¡Marco llanente! ¡Fácil! Se quitó la marca Maldito juego ¡Maldito juego, güey! ¿Qué? Que yo jugué Mejor en el primer tiempo Y tú en el mismo Sí Estamos en el torneo Entonces ¿Dónde? Yo te invito Yo te invito Yo te invito Lo debo Mejor en el mismo Osteo Yo te invito Y tú Te invito Te invito Te invito Te invito Para los arco Gracias. 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 Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Un saludo a Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Quimpes. Hoy hay fútbol. Esto será genial, Mario. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Grande, mene, qué buen pose, mentira. ¿Por qué no la pasaste? Coutinho, tope el arquero y sigue el juego. Atento a que puede ser, este va el gol. Se cruza para tapar. Ahí fuera del juego de Coutinho. Ousmane Dembélé. Vuelo peligro en este avance de los Krakens. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Y con nosotros lo tenemos a Filipe Coutinho. Hay que cruzar los dedos, Fernando, para mí. Se escape, puede ser. ¡Ya está! Llegó el primero. Lista manera de arrancar un partido. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ese dragba te salió a ir a gol. León Goretzka. ¡No! Mira, mami. Esa pelota ahora me parece perfecta, pero no le pegó bien. Esa pelota que va por la banda. Y acaban de perder la pelota. Usen a huar. Puede cruzarla. Uf. En bafé. Se puede abrir el espaco. ¡Ay! 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 Y ahí va el pase atrás. Usen a huar. ¡No! ¡Fue bueno en el primer tiro! ¡Un gran defensa actual de tal cual lo que es! Usen a huar. ¡Qué pecado! ¡Maldición ya! ¡Maldito! Carga loco. ¡No! 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 ¡Maldito! ¡No! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Ahí se le fue la bolcha! ¡Verga! ¡Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad! ¡Eso sí! ¡Paso a paso! ¡Pase a pase! ¡Le acaban de sacar la pelota! ¡Maldición que presión men! ¡Uff! ¿Qué es eso? ¿Por dónde pasó ese balón? León Goretzka, Kieran Tierney, al pase de Neymar, Usse Mawar, Mbappé, y hasta ahí nomás, hasta acá lleva el ataque. Kieran Tierney, ahí está Neymar con el balón. Ahí la lleva Neymar, se le está complicando pero sigue con la bocha. ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! Fernández. Surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Trent Alexander-Arnold rescata la pelota Krakens. Dembélé. ¿De qué puede mandar el centro? Puede, pero... ¡Kibic! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los barqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Está complicado pero lo sigue intentando. Esto puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Dembélé. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. ¡Qué buena madera! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Acá con este lo ganan! ¡Y ese balón que sigue con vida! Terminó. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Habrá un minuto de tiempo agregado! ¡Qué mal pase Dembélé! ¡Qué mal pase loco! ¡Pase fácil! ¡Fácil era ese pase! ¡Por Dios, marido! ¡Fácil era ese! ¡Pase fácil! ¡Bien! ¡Bien! ya está todo listo señoras y señores nos vamos al complemento de este partidazo era buena esa pero se fue larga vaya manera de regalar la pelota puse Mawar era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal Mopé se cruza para taparlo Coutinho León Goretzka qué manera de tocar la pelota mamita qué baile que están pegando se apoya en la raya León Goretzka se viene acercando Kivic a Neymar le ha llegado la pelota ahí está Neymar con el balón Bubi Firmino con esto se adelanta si no aparece era gol esto era gol Mbappé ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Puste gol y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero así está en la cosa señoras y señores 2 a 1 Guzmán Dembélé ha regalado la pelota aplauden que este fútbol es misterioso cómo le salió esta jugada pero fue de verdad lo vi con mis propios ojos Grub pero loco atrás ha sido un abrigante atajado del arquero deciden jugar así el tiro de esquina Usim Awar buena defensa en el fondo Coutinho y le pega con un tubo Grub atajada pero sigue el juego Dembélé se equivoca Kraken si la regala y con elegancia revienta la pelota buena la entrada pero la pelota sigue ahí por ahora se imponen los de atrás León Goretzka ahí se viene la transición a toda velocidad se acerca Firmino se queda con la pelota después de la entrada otra buena pelota este chico está iluminado bien ahí ese pase filtrado Dembélé y ahí lo tiene para que le estire una alfombra roja Firmino Felipe Coutinho Goretzka con el balón Coutinho y acaban de perder la pelota excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido corta bien esa pelota muy bien como llega a meter esa pelota claro si pica a meter Demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Puse Mawar Han regalado la posesión Era buena la intención Pero les cortan el balón Se está notando la tensión En el estadio La gente que empieza a ponerse en el mío ¡El empate está! ¡Esa pelota genial de mí! ¡Era buena! Fijate a Fernando en este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Hay contacto Falta y decisión correcta del árbitro Ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona ¡Suscríbete al canal! Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto Pero yo creo que la idea del técnico Es jugar más en el campo Del equipo visitante ¡Puede cruzarla! Marco Llorente Irvin Lozano Se fue la pelota Ya saben lo que se viene Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido Firmino Firmino Kimmich Están intentando empatarlo Cuando se termine el partido Ese balón que sigue Copida Atento a que se viene la contra Quieren una mejor oportunidad ¡El Chucu! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuanta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Encreíble! ¡De Pelé! ¡E bueno! ¡La pelota atrás! ¡Puse Máhuac! ¡Cedieron la bolsa! ¡Buelo peligro! ¡Buelo peligro en este avance de los Krakens! ¡Cerca! ¡Ahhh! ¡Buen juego, güedez! Es que se ha terminado este espantoso partido para el equipo local Hasta acá llegamos y para ello será la mejor noticia Ya va, no te escuché ahora Nada más anotarlo aquí ya va ¿Qué fue lo que me diste? Que cuando te puse la 4-3-1-2 me presioné mucho Kimmich y Goretzka no me han gustado mucho hasta ahora Goretzka lo ve medio flojito ¿Echamos otro? Desempate A volver a probar ahora es que hay aquí Mucho bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches 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 Ha sido una de lujo, maravilloso. ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? Dembélé. Brillante como le ha probado la pelota limpiamente. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Filipe Coutinho. Se viene el remoto y lo clava. ¡Ay, desvío! Y es que seguimos con el partido 1-0. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando. Este es un arriesgado, tiene un coraje, pero no ha salido muy bien. Firmino. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Ay, falta, pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Kimmich. Neymar. Esto puede terminar en gol. A la pelota larga y parece que va a llegar. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha ayudado muy bien la defensa. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Gracias! Esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. ¡Qué buena pelota que ha metido! Sigue adelante. Buena conducción. A ver qué hace ahora con la que tiene. Filipe Coutinho. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Enorme lo del arquero. Vaya Valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces, hasta te emociona esta jugada. Mbappé. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Le están achicando los espacios. No puede salir. Contundente intercepción. León Goretzka. Bob y Firmino la tiene. Mbappé recibe. Usse Mawar. Tiene que tirar el centro. Ha rechazado el balón Schmeichel. León Goretzka. Ahí va Usman Dembélé. Kimi. Qué bien que pasa en la pelota. Pube y Firmino. Firmino la tiene cerca. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Dembélé. Se puede dar el empate. Grana rechazada, pero sigue con vida. Termino. Neymar. ELEGANCIA, CLASE, INSPIRACIÓN. Y han robado el balón. El árbitro que dice que hasta acá llegamos a la primera parte. 1 a 0. TENES. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Gracias por ver el video. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! 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 Bueno, bueno Bueno, bueno te gusto reír BE hasta ahora ahí más o menos y que niche no me parece tan bueno como el de John Quiero unos rivales. ¿Hm? Quiero unos rivales. Que si quiero unos rivales. En co-op. Vale pues. Vale. Te invito yo. Vale. 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 Gracias. Resalio. 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 Maldito pele. Resalio. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Hoy compartiremos un nuevo partido de Division Rivals. Hoy Marito nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Transporte el balón. Ben Chilwell. Se hace con el balón Berratti. Philippe Coutinho. Neymar. León Goretzka. Paso. Ousmane Dembélé pierde el balón Dembélé. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Qué controlado que tiene todo. No solamente la pelota, sino donde están sus compañeros también. Buena, quédese con la bocha nomás. Coutinho. Ahí va el maldito peli. Bärr. Si no. Esta jugada puede tener buenos resultados para el Juniors. Philippe Coutinho. ¡Gol! Un golazo de verdad. Una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Quieren turny. Este es Joshua Kimmich. Buena intervención de Berratti. Marco Berratti. Mbappé la tiene. Que bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No me dan respirar en el medio campo. Ousmane Dembélé. Pase bastante peligrosa. No. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedazo de gol! No sé qué calidad o qué, pero es un goleazo espectacular. Ya han perdido la pelota. Ousmane Dembélé. El Junior avanza y eso siempre es bueno. Verratti. Ahí está el árbitro, dándole la ventaja. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Neymar dándole la pelota al contrario. Ben Chilwell. Con la pelota Pelé. ¡En Bopé! Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Ahí van buscando el costado. ¡Oportunidad para centrar! ¿Quieren turner? Pero en serio, loco. Le faltó muchísimo para hacer daño. Neymar. Ahí le llega el Omar a recibir, pero también le llega la marca. Han interceptado la pelota de Neymar. Y ahora entra por la banda. No, para el que te coño defiende bien. Ahí la lleva Neymar. Una pelota para la bolsa del arquero. ¡Qué gran trabajo está haciendo! Se agarra un gol. Felipe Coutinho. El esférico perdido por Coutinho. ¡Atento que parece buena! ¡Dala! ¡Tuby Firmino! ¡Se acercarán al rival! ¡Habla duro! ¿Qué dijiste? Que si ese Arnold era el toto. Sí, si ese Arnold era el toto. ¡Telecuervo! ¡Bien! ¡Maldito cualquiera que no puede ser tan necio! ¡Garga por lo tendrá suerte el más maricón este! ¡Qué! ¡No! 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 ¡No me hicieron esos pases tan rápido! que me contás malito yo creo que los goles son los que marcan hemos visto ya cuatro goles 3 a 1 ya está se acabó la primera parte a jugarse al hincha no forman las pilas el juniors también quiere continuar con el camino que arrancaron en el primer tiempo marico en serio no árbitro, hasta cuándo árbitro maldición cuidado que Coutinho es un marco para pegarle con Coutinho no se, Coutinho le pega y sale ufff que marico te cuido demasiado necio y odioso marico maldita sea marico marico bien bien ha estado gigantesco barres sin cometer falta según el árbitro Koutinho toca la no era para Dembelec que iba subiendo arriba no lo viste? ya te voy a invitar París por arreglarle cuanto te puedes tomar? estoy en minuto 60 no voy a hacer nada contra este coño marico este maldito juega demasiado no que estamos jugando con marico y nos tocó un maldito un fenómeno puede ser marico marico por ese aqueque marico este es toti mala mía marico controla la pelota y sigue ojito es Neymar quien la lleva pelota que controla Kimmich Coutinho esta listo se ha cruzado en la linea del disparo el prime que cuñera madre va a dar en la pena mardito y corre el 35 arreglarle que poco gozo ya si brother ya marido ya misito dinamito no me hablei no me hablei no me hablei no 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 Si tu mirada mataran Pam, pam, pam Pam Pirmino Nani Era buena la intención, pero les cortan el balón Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol Estaba todo bien cocinado Mario y al final se les quemó en el horno La verdad es que no tenía que haber bajado la cabeza Tenía que haber mirado dónde iba esa pelota Marico no Como ese A que defiende tanto Con la pelota Alexis Sánchez Lautaro Martínez Berratti Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecho o no? No tocó Fue un demonio No Marico No Marico Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Muy esen Un gol que servirá Solo para la estadística De poco consuelo Para un equipo Que ya el partido Lo ha perdido de a rato No hace otro gol Que sea para los puntos ¿Qué pasa? Lautaro Martínez Papi Ya tengo el 88 Porque te cagamos Sí, mano No jugamos un gol No, no, chate No, chate Ahí llegó el arquero Si tú miras la matarán Pam, pam, pam De seguro Cantan, cantan Nanana Que buen servicio Lo deja de cargol Gran anticipo Gran entrada Era pro player Era pro player Algo Maldito ese Muere Lo voy a comprar El Akemomens ¿Voy a qué? Me voy a comprar Ese Akemomens Verga U gordo Vamos a ir a verificado Mira, la página de Fugui Está caída U gordo 19-12 De polo buco Ah, te invito Apalux Estáis ready ¿Estáis ready? No, no Lo hago Min Lo haga Lo asegura Lo asegura Lo importante Lo contest관이 Es decir Es decir Lo ya te voy a invitar si tú miras a matar a un pan 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 de seguro que están con la nana dale miente a mí lo que tú quieras conmigo dile que esta noche yo soy tu bebé y al final como amigo amigo por favor miente y desde que salí quiere repetir y porque tenemos un conexión roja brother Vos te mudaste de estado ¿Ah? No, dale, dale A la de esa verga ¿Esto es un torneo? ¿Esto es un torneo? ¿Esto es un torneo? ¿Pero prueba que del equipo? ¿Vos tenías el play pegado? No, papi, esto está horrible Chequea tu interés, brother ¿Se va a salir qué? Pero si yo me salí del juego, marico ¿A la de esa verga? Gracias. 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 Maricos siguen en rojo. pero lo tenis por cable pero no puede ser algo se tiene que estar descargando hay algo raro hace una prueba de velocidad en el play a ver 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 ¿Estoy aquí? Pero, chequeate que estaba conectado por el cable Vamos a tirarla ya, vamos a tirarla Vamos a tirarla ya, vamos a tirarla Salid Salid Salido 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 Gracias. 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 el cable si debe ser el cable de calentamiento para México y de vuelo verdadero normal no me ha gustado mucho Kimmich y Goresca no son tan necios como De Jong es un jugador peligrosísimo pero habrá hoy peligro en la cancha la gran pregunta que se puede decir este muchacho aparte de ser un mago con la pelota es un jugador con lo de siempre un cabrón ve que primera vez que pateo como en segundo y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar Coutinho se mete en la trayectoria de la pelota Bubi Firmino Felipe Coutinho atento a que se viene oportuno crucer se viene el tiro de esquina al área pelota que cae directo a los puños del arquero Kyle Walker ojito hay Neymar quien la lleva Goresca GOOOOOOOL correcto se abrió el marcador entretenido hasta ahora aún así lo estamos le cortaron el balón a Dembélé para quedarse con el balón Trent Alexander Arnold si quieren entrar al juego tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación y ahora la acaba prosigue el juego vea sacó una tijereta y de no sé donde más ricas qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña Tony Olmo mueve la pelota con mucha tranquilidad estaba adelantado el jugador se apoya en la raya Mardito ese no será alto la vuelta del balón a Dembélé quien tiene la pelota Lothar Matthaus con el balón con el balón Matthaus Tony Olmo Lothar Matthaus marcador igualado con todo esto la intensidad del aumento Neymar Firmino esta puede ser buena volvieron a jugar con Firmino Tony Olmo va a acampar no tiene como Lothar Matthaus Maldito montado no tomo y no le mandamos agarra ese perro Maldito boxe por lo duro Jardito es una pregunta difícil puede estar tranquilo pero no se tiene que conformar con este resultado leima muy buena es entrar y se hace con la pelota lleva la pelota el otro Matthaus ay yo lo mate ese maldito cariño mira ese Kimmich como uno va a quitar esa pelota ahí gol marico Kimmich no me gusta ni Kimmich ni Goretzka que dello el gol si pero lo puedo volver a comprar maldito control es esto le peguen rojo para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este quien tiene la pelota el otro asaltando el campo rival el conjunto de los is buena acción defensiva Firmino se acaba de armar la escapada pero que está adelantado esto es para ganarlo esto es goool me explican que hacía la portería vacía que está para ahorita ay que cagada como dice Kimmich ese Goretzka ya Goretzka el tuyo el tío ha si 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 no hay que cantar no falla Bob el bis lleva las de perder cuando comenzamos el segundo tiempo nos ponemos las pilas Es un genio pasando la pelota Es escanto, ¿no? Se le ve muy tranquilo Este equipo con muchísima paciencia En la búsqueda del empate Se les acaba de escapar la pelota Atento a que se mire a la contra Ataca, Goritzka Callame la jeta, pues Coragua lo hace Por los work rates De Jong tiene high end defense Y... O sea, quizás sean igual de buenos Quizás sean igual de buenos Pero De Jong sí que está mejor para OK Y puedo meter a Goritzka y a De Jong Pero tengo que sacar a Firmino Si pierden mañana a Brasil Los hago para seguir ¡Ay! Adivinante Lo dejó limpiamente sin balón al rival Ese es Mario Goetze Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Kimmy Merga, muy duro Ahora lo que se viene es un saco de arco Ya que más 30 minutos le queda en el partido Justiño Justiño metiéndose para distribuir pelota en la mitad Usen Mawar Han regalado la pelota Nah, marico Tratando de encontrar un espacio por donde entrar Para checar la diferencia Puro toque Y ahora tienen la posesión Que van a hacer desde acá Ahí se lleva la bocha Tranquilo Abra Saca de arco ¡Ay! Seguí sacando Tere cuerpo ¡Qué mierda! Están haciendo payaseri Mira, mira Kimmich Mira Kimmich he quedado Ahora es que me empecé a correr Maldito Worker hice eso Por eso es que canté tan bueno, marico Tiene high en defense, papi Se paran ahí como un tonero, compadre Por eso es que vi a ir a tan bueno Tiene medio en defense y high en attacking No puede coger toda, marico No puede coger toda, marico Firmino Ojito en positivo y tiene una Impresionante como llegó a picar el balón Sorprendente que ante semejante repaso Y han dejado que el partido llegue a su final Me sorprende, de verdad Fácil recuperación del balón Firmino que sigue con el balón A la pelota larga y parece que va a llegar Y esta jugada no llega a nada Pero Kimmich no, marico Una amplia diferencia en el marcador Como ha quedado registrado Besa, verga Por Dios, marico Es que tiene 81 de fuerza, marico Se le nota, marico Que jode Sí, por el gordo Y el cuerpo Contando que me es lean, marico Body type lean ¿Qué formación vos estabas usando? Una 4-4, siempre uso yo Ahí, pobreza, resuelve Pero mira, mira, mira No me la quitaste de verga No, por eso fui yo, se fui yo Está bajo desde los 16 Toma que está comiendo la ley Firmino, se entiende, ¿no? Ojo que este tiene potencial Ahí está cerca, puede ser, ahí está Firmino ¡Gol! Ahí está el talento Verdaderamente elevado ¿Para conseguir un gol con la magia Con la que se ha sacado Este gol de la galera Así llegamos al final del partido ¿Jugamos al torneo o creí que Cambia el equipo? Ay, qué ladilla, marico ¿Cómo hago para meter a esa gente? Tengo que sacar a Firmino 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 ¿Qué André? ¿Por qué? Ya yo te invite ¿Le enviaste qué? Está ahí loco Pues ya no va a decir nada ¿Y qué te digo? 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 que están picados que la otra vez el primo mío la andaba escribiendo a Andrea y Brito lo mandó a bloquear y que bloquee me sabe déjame subir esas fotos así tan sexy en el gym le decía hey torneo ¿no? el equipo mío el equipo mío tiene ícono tiene premium tiene liga 1 tiene bundesliga y tiene BBVA pues ¡mardición! imagínate vamos a la quinta cantona con el maldito enano ese y el chamo está utilizando R1 y L1 ¿no? es escántona se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre le están achicando los espacios no puede salir ha sido un adelujo maravilloso Firmino Coutinho y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque duelo el de hoy Mario entre grandísimos futbolistas y lo vamos a disfrutar hay un enorme jugador en cada equipo y esto me parece que nos garantiza un partidazo y la verdad que en este momento el tiempo no chico ¿qué es eso? los jugadores han salido ganando entró por puro coraje tentanó bueno en el cortiro león gorexcar van a definir hoy de socio de la mamá Neymar ahí se viene y lo va a tener contundente intercepción ¡eh! ¡qué calidad! Eric Cantona ese es Cantona venían bien y han perdido ¡pimparado enorme anticipación! marico que habla y grapa ni mano pase magistral de Cantona pero marico ¿por qué no seguiste corriendo si me había dejado botado? no chico porque no puedo ir a patear así de loco ¡a la vieja! que bien que le ha quedado la pelota esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender el arquero un último esfuerzo de la defensa que estaban tan cerca de marcar no chico no chico 30 años mamado llegó Llegó Pierden el balón Se viene el saque de manos Neymar El peligroso cuando eso pasa el hueco Incalidad Ay Se les ha ido la posesión No No Mal pase de Coutinho La chuleta entonces Doni Olmo No 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 León Goretzka Coutinho Por dios Miren que tanta gente atrás Miren No 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 A la verga. Se parece muchísimo a vos, intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Otra pérdida de valor. ¡Puby Firmino! Advertidos, quedan todos, Neymar la tiene. Mario Goetze. ¡Llega bien para cerrar el momento! Coutinho. Ahí está Neymar con el balón. Firmino lo tiene cerca. ¡Pero es Rodensky! ¡Ojito! Es Neymar quien la lleva. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. ¡No! Era para Coutinho, brother. ¡Joder! Bueno, señores. Sinton termina en empate. Es milagroso, eh. Bueno, también es gracias a los arqueros. Lleva la pelota al otro, Matraú. Regala el esférico. Ahí la lleva Neymar. Ahí va a Dolensky. A Neymar le ha llegado la pelota. Es que hasta para Marca. Marca. Y lo bajé, por si acaso. Casi. No sabe. Yo no pensé que estamos ahí. Ataque Goresca. Interceptando el pase. Eres. ashes. Gresos. Quien conna. Gresos. Bresos. Gresos. Soltando el campo rival El conjunto de los Isks Llega cortando bien y recupera Vaya manera de regalar la pelota Ojito a Neymar quien la lleva Marmito Radek Está parando Soltando el campo rival No hay voz, maldito. Los toman mal parados, en este los van a castigar. They won't hit the mic. Yo pensé que era faldo ahí. Y ahora, ¿cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Qué buena pelota que han metido. Qué buena pelota que han metido. Cuidado con él, ¿qué puede ser? Nani. Balón para Dani Ulmo. Lo liquida. Se viene robado. Miren el brazo que ha sacado. Cuanta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. Fácil recuperación del balón. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble... Yo no sé lo que puedo hacer. Qué mierda. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Preciso el balón atrás. Qué buena. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, la defensa. Se apuró y la tiró afuera. Trent Alexander Arnold. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Ojo, ¿qué te va? No sé qué va a contar. Maldito, no es ni muy asqueroso. No, marico. O sea que... Ay. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. No hay forma para detenerlo. Tres goles siempre. El rival con este genio toma la pelota. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina. En anda. A Cocochito. El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Maldito árbitro y jugo de puta. Un gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Señores, cómo no van a festejar, eh. Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a su hinchado. ¡Puby Firmino! Vendido, men. Voy a vender aquí Mitch, marido. No es malo, porque, marido, que de Young es muy bueno. Ahí nada más ganó Un balón en todo el juego Kimmich Igoresca ganó cuatro Dos pases al hueco Si, debería ser como un gullier Mardito ese Verga, marico ¿Qué haces, José? ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces, José? No, no, no No, no Me arreché a cambiar algo en el equipo y no me guste O sea, cambiar algo en el equipo y no me guste Te muteaste sin querer Si, exacto Tiene que ser bueno Que en esta etapa todo el mundo es bueno Solo que unos destacan mas que otros Llegamos Y aguantate bien el partido, pero te desesperaste como siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alfredo. Gracias. Gracias. ку. NosAT�dos. Sánchez. Gracias. Gracias. era tarde ya rechera de cambio no vale vende lo hago ahora es cacho no es transferible de bolas y a quien vas a meter ahí la otra vez a war y de young brother no fallan aprobada vende ahí pero entonces si vas a vender a kim y alexander arno y ya lo vendiste voy a eso coño pero es hongoresca marisco kim y che kim y che es lo voy a vender hongoresca si si pero no creo que lo de tampoco coño coño hermano me acabo de conectar mariposa por lo menos a la verga pues para un perro parís él tiene un perro ya pero imagínate que si lo ve broli se lo mete como como la como la hostia que te dan en iglesia de un vergajazo no no porque es hembra marico no le va a hacer nada veré que ver que si le voy a meter huevo broli la mata talidad mano talidad a pie son un perrito eso que están de moda los chiquiticos un boston terrier marico mi equipo tiene hay algo que no sé que estoy haciendo que no me no sé voy a esperar a que estos malditos suban un poquito será más tarde ahora para venderlos pero voy a vender alessandrini marico vende ese maldito no sirve 5 punta prefiero dejar a neymar a neymar no a di maria marico pero di maria es bueno y si cuando te toque de patear a largo y te con la derecha te fuiste a la mierda vendo alessandrini y de a quien me compro ya no vale nada no se ha dicho para ver foodbing alessandrini está en 208 quedaría ponte que con 200.000 y tengo 88.000 288.000 cuánto vale kimich me faltaría 100.000 aquí vale 3.90 3.85 si no me faltaría 100.000 aquí micho Esta abajo desde los dieciséis De la chamaquita rompiendo la ley Si aquí pongo a Di María me queda así en el equipo igual Cargame, me hubiese salido Bruno Fernández, maldición Si, vale, yo creo que voy a poner a Di María y después Coño, creo que no tengo por quien cambiarlo, por Nani, es el único que tengo 105 Me queda Di María en 6, maldición ¿Por qué tiene Di María en 6, güey? Porque lo estaría metiendo por la left wing y no le cae el entrenador, güey No hay vida Que sé, Alessandrini, no sé, no sé Si que meto a Neymar ahí, güeyón, y va para el carajo, güeyón Yo lo metiera Ah, ¿compraste el 92? Vale Ah, de bola ya Coño, marico, claro, de verdad Es que no, Alessandrini no me resuelve, güeyón, no sé Vamos a venderte, Alessandrini, va para el carajo Ven tu transfer list Si no, no, devolvo Si no, no, devolvo Le voy a comprar mi imagen Transfer 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 Market Vamos a poner aquí Hasta abajo desde los 16 Mi chamaquita rompiendo la ley Romain Alessandrini Romain Alessandrini Timos The Season 209,000 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué verga es esto? No, bueno, marico, me salió... Eh, mierda de esta Casemiro Y Laut... Y Lautaro Claro, Casemiro tiene un buen medio a medio Llegó el british, llegó el british, se activaron los weguish 208, 207, lo voy a poner en 206 ese mierda No, a 206 que se venda cuando se tenga que vender Yo lo compré por 190 Está mal Bueno, no le saqué un coño pero... Por lo menos... Vendido Alessandrini Bueno, vendido no, cuesta vender Y se viene... Un tal Ney Neymar no falla Neymar Junior Si, no, no, a la verga ya está Me voy a... ¿Cuánto vale Neymar el oro? 80.000 Algo así Neymar el oro... 75.500 Bueno, ya vengo... Ya voy a poner a comprar esta mierda Y ya vengo 75.500 No hay nada 76 Este con 82 contratos En 75.000 lo compré En 75.000 lo compré Ay... Ay... Estamos no con mi cuenta, viste Y sabeis que... Ay, vale... A mi me jugó bien, viste... Veis que... 3 a 0 Pero le pude hacer gol Fue en el 76 Y fue de rebote Y parece que se le... Se le acabó la paciencia Y empezó a sacar la defensa Como un loco Pero si hubiese mantenido la copotura Queda 1 a 0 el partido Papi, parece que ese medio campo no hay vida No había vida, marico Ese matado Me revolcaba Kimmich A Cantona no se la podía quitar con... Con Kimmich No, marico Que decepción Esos malditos alemanes Y Goretzka Es como tosco, marico Es un poco tosco Como un André, pues Marico, André defiende más Si, marico Uf, marico Vos sabéis lo necio que es André, marico André no es malo Eso es lo que yo digo, marico André no es malo, huevo No, solamente que solamente sirve para defender Exacto, para atacar Es un desastre Pero sabéis que... Sabéis que creo yo que debe tener André El high en defense Lo debe tener Ancla André El André, marico Te apuesto que tiene high en defense, marico Ese martito debe ir para atrás Bello Cambio Goretzka y Kimmich Tiene high y high, ¿oíste? Ahí está, veis Tiene high, marico Vos le puedes quedarse atrás al atacar Y se queda parado atrás como un clavo Cambio el martito de Goretzka y Kimmich Los dos subían 87 más triple upgrade ¿Qué es esto? Ese paquetico es Virgo ¿Viste, Alfredo? Virgo, Virgo Sí, pero vale 147 mil Marico, por ahí que salen siempre O sea, para abrirlo mañana con los coños nuevos vale la pena ¿Qué es lo que pide? No, estoy loco, marico Sí, pero si eso ya Ese es como la tercera vez o cuarta vez que sale, Virgo Ese Vamos a ver, vamos a ver las descripciones Vamos a ver, a lo mejor cambió Exchanging the squad for three rare gold players Mira, vengo ahora, vengo ahora, ya vengo Pero es que ellos los rare gold players Sí, pero ellos toman a todos los jugadores como rare gold players Es lo que yo creo Hay que ver No, vos No, vos No importa, marico No importa, yo jugué varios partidos con... No importa, yo jugué varios partidos con... con... con Taxova y no me gustaba Me gustó mucho en el equipo de Apolini, marico Es demasiado gordo Gira... girándose, marico Es demasiado gordo, marico Es que no sé si es que estoy acostumbrado a tener siempre dos centrales laterales que se giran bien, pasan bien Pero es que es demasiado gordo, marico Y la Kreutz es mejor... tiene como más herida que Tapso Como más así, más flaco, no sé Papi De John, marico Lo mejor que vas a tener en medio campo en tu vida No, papi Negativo Renato Sánchez Mil veces Mil veces All day long No, papi Lecmo Los No, papi Ya vengo, ya va Gracias por ver el video 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 no no a 20 y 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 la gente y 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 ¿Qué quieres? ¿Para qué es la transparencia en Facebook? ¿Para qué? Para que tú te des cuenta los nombres que ha cambiado la página, porque tú puedes tener una página y vendérsela, una página que tiene 500.000 seguidores, tú vienes, muy fácil, y se la vende a cualquier plano de trabajo, y él le puede cambiar el nombre y legitimar los seguidores que tiene, legitimar ese negocio. Vamos a ver la parte de transparencia de Facebook en la página del sigo de la cabeza, centrado, de la cabeza. En la segunda parte veremos más a fondo quién está detrás de esto. Si usted va a Facebook, usted va a ver por aquí que en la izquierda dice Page Transparency, lo que le acabo de explicar, Facebook se compromete a darle transparencia a las personas para saber el background de las personas. Cuando tú vas al background de cómo te lo pintan en GoArt, dice, no, pero se pinta, vienes, porque lleva años desarrollando este sistema, el más duro de los, duro. Nacido en República Dominicana, inició su primer negocio en redes de mercadeo a los 19 años de edad. Esto es en la de ellos mismos, en GoArt, vean aquí. Dice, por su espíritu emprendedor ha fundado diversos modelos de negocios tradicionales en distintas áreas, entre ellos Escuela de Liderazgo, en el 2010. Una escuela de liderazgo, aquí. En el año 2013 se conoce la blockchain y desde entonces se ha dedicado a estudiar y conocer los negocios basados en cripto activo, siendo en el 2018, donde un grupo de inversionistas instalan una granja de minería de Bitcoin y logra desarrollar un sistema que es emergente en la producción de cripto. Oigan qué historia, desde el 2003, prácticamente desde que se inventó el Bitcoin, el tipo es del mito, eso es lo que están diciendo ellos. Y ahora vamos a su Facebook, a la transparencia de Facebook. Gracias Facebook por tener esto. Vamos a ver en qué él ha trabajado. En el 2015, Oriol Suede, una empresa que es para vender productos de multinivel, pero pone aquí en Google, cosmético, cosmético, ¿sí? De multinivel, o sea, el tipo trabajaba ahí. Aprende a trabajar por internet en el 2016, no veo aquí nada que tenga que ver con Bitcoin. Aprende a trabajar en internet desde casa y miren nada más y nada menos que tenemos aquí, caballeros. Herba Life. El nombre se cambió para Herba Life en el 2017. Y exactamente dos años, tres años después, aparece como fundador círculo de una empresa que factura 1.4 millones de dólares. Vamos a ser más serios, vamos a ser más serios. Esto es solamente el inicio, esto tiene muchísimas cosas más. Vean la página, depende de él, antes de que él la borre, y no, que la va a borrar, no fue lo suficientemente inteligente para decir, voy a comenzar un nuevo negocio, voy a borrar esa página. No, 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 fue la misma página que él tenía y simplemente le cambió el nombre a Máximo Martínez. No sé si él es quien estaba detrás de todo esto desde el inicio, pero vemos que esa página se ha ido transformando con el tiempo. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Qué usted piensa de un CEO que en el 2017 estaba trabajando con Herba Life? Si no lo conocemos es porque no fue un alto nivel en Herba Life y ahora está de CEO de una empresa que factura 1.4 millones de dólares a la semana. Llévense eso a la cama y mañana tempranito temprano. ¿Qué usted piensa de eso? Gracias por ver el video 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 Y ya Yo decidí Gracias por ver el video 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 un tiempo leyendo de Bitcoin yo creo que más vamos a hablar ahora de donde tu crees que tuvo tu error, no lo quiero decir yo, pero tu si conociste el proyecto llegaste al punto de dar conferencias hiciste video de Marciano Tech que yo siempre vea el video antes de publicarlo en ningún momento tu le trataste de vender nada a la gente, era como para que aprendan que el Bitcoin es una realidad y que el Bitcoin y que el Bitcoin es un montón de información Gracias. 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 Brian Cristante, agarra ahí Agarra ahí ¿Quién será Brian Cristante? Ah, Abrito, te invito Te llanaste de valor Y aparece, se cago Marito Marito, no puede ser tan malo Y compro y que acantó Y compro y que acantó una baby A la verga, me están viendo dos personas, oíste Me olvido quitarme Ey, lo que me estén viendo, por favor Dejen un mensaje para ver quiénes son, gracias Te estaba viendo en la tarde, Marito Y tú compraste 17 contratos de técnico Yo sé, que no es por vos, Marito Si no es por vos, lo sigo comprando Yo te escribí en el chat y en el video Te puse mamá, huevo, estás comprando EDT Bueno, 3-0, hermano Fue un gol de Hazard, qué bueno Ajá, British Ahí estoy poniendo, me está haciendo la alineación especial, verá La alineación especial, no sé Marico, qué decepción con gore En contra de la 4-4-2 Marico, tengo una decepción tan grande Contra esos dos jugadores Ay, brito, no hay prueba de John, Marico Bueno, Marico Bueno, pero Marico, ve que Marico Fredo vio todos los juegos contra Wedes Marico, yo no tenía medio campo Jugaba mejor cuando estaba Sánchez No, me sigue, huevón O cree que yo soy tan estúpido Verga, si echamos 3 Le gané 2 Y él me ganó el del torneo Martita pa' la leche Pues no importa, también Así se pone bueno Qué voy a hacer Marta va jugando mucho Claro Juega mejor Juega mejor Neymar Marico No sabía Este calentamiento, no? Ya, pero esto no es torneo Lo que yo te quiero decir Ok Como toda la vida No, toda la vida no Porque yo siempre te ganaba antes Verga, ve que voy a instalar todos los FIFA 194 Que rico Totalmente vivo Por la pantalla de EA Sports Un partidazo Estamos en esta cabina Mario Kirchner Y Fernando Palomo Y sí que tendremos acción Lo que se puede La verdad que hacía rato Que estaba siguiendo A todos los equipos Y por fin Marico Pero o sea Es un juego Hebrito O sea Yo juego con Weds En 169 O sea De 169 O sea Con Marico Cambia completamente Este botón el cañito es No, que gol de Hazard Marico Hazard Que bueno Ojalá llegara Va a tener 5 skills Marico 5-5 Y ese jugador Mamagüeo Es 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 Creo que ya No le hace falta O sea Tiene todo Marico Es perfecto Un Joder Chetado Chetadísimo Qué molle A la Ver Un Bamba Lo que te acabas De comer Bamba Bamba Bote tirato Ese vergo se cayó No No Esta verga Está loca Yo no arregle Las vergas Mira dónde está Coutinho M.S.D. Ah no Marico Es que tengo puesta La 4-1-2-1-2 Es que yo hice esta aquí Se me había olvidado Marico Marico Dale pues Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral Sonido deпон Una Vo T DURA Un %H La maneja de Young Antoine Griezmann Dembélé Se queda con el palón de nuevo en su propia área Ousmane Dembélé Neymar Va, pues, posición, salud, salud Coño, volteate de... Uff Merga, me adivinaste Fring de Young con el balón Altaruit Que no ven ninguna protesta porque esta falta fue clara Asegurando el pase Ousmane Dembélé Filipe Coutinho Usen Awar Advertidos, quedan todos, Neymar la tiene Coutinho Usen Awar Controlando el pase de Coutinho Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver que pasa Aaaaaaah La extensión del arquero La verdad La actuación de este arquero salvando su equipo Que imporrecis Y buen pase de Coutinho Marito, ¿qué pasa el juego? Marito, ¿qué pasa? Marito, ¿qué pasa? Marito, ¿qué pasa? Marito, ¿qué pasa? Dembélé, ocasión de un espote, acaba de evitar el gol. Firmino que está firmando un gran pase muy cerca gol otro gol más resultado cómodo para ellos el que se juega mejor con dos goles de diferencia ahí me hiciste acuerdarme de esa finta y esto ya la estaba haciendo a todo el mundo ya para allá igualito aquí maravilloso gran presión en el ataque ojo Dembélé para recortarlo a uno que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilo cuando yo estaba jugando con aparicio marico que no me quiere salir la chuleta le decía que marico el que la croqueta la chuleta la verga eso marica si se le ve bonita esa culita grima compadre le digo ahí lo pobre es el pase que va a meter mira firmino firmino y va a estar ooooh firma ooooh firmino 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 a coño venció el arco sin compasión otra buena entrada está jugando un partidazo ahí y sigue con su magia tocando el balón córrela 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 palla vamos firmino que calidad de mí cuidado cuidado que bien aguar marico cuidado que se quita imposible contra ataque y dale y dale conseguir con la contra y sigue inorgas hay de loco y la pelota que se va al cúrber a ver que sale de esto marica malagando en cuero ha llegado bien al juego del contrario se dieron la boncha no se va a huar yo cancelo a la verga quiere hacer el briche la cague eso era gol marico gris y gris ahí se viene y lo va a tener un respiro de alivio tras esta recuperación En 10 minutos se termina todo Creo que sabíamos Cómo quedaba este partido desde el inicio mismo Y así patea Esos pelotas se quedan en el arquero A ver si sigue aquí el resto del partido Bien cancelo, Mario Así viene la verguita esta Mira la mierda, mira la mierda Mamando Falta A la verga Calidad, mamando No, Goretzka no es malo Ojalá pudiese meterlo con un Aguar Pero tengo que poner a Cantona Y no va a vender a Femen Otro Ah, disculpame Verga este partido estuvo rudo 3-2 marico Y no verga un parado en el 93 Te invito o me invitas 3-6 jueguitos arriba Tengan los últimos 4 juegos Que rico Que rico ¡Ting ting ting t, ting t, ting ting t, ting t, ting t, ting t, ting t, ting t, ting t. En dos horas Como se pone el lo había emocionado Claro Se va a poner feliz cuando gana no te acuerdas los jueguitos que jugábamos no te acuerdas los jueguitos marico russi yo nos matábamos en nba fredo cuando le remonte el partido de que quedaban 20 segundos y le remonte 8 puntos no te acuerdas yo tengo el vídeo fredo yo tengo el vídeo marico se la metí de la mitad de la cancha con turco marico ese hombre se iba a morir marico maldición marico que malditos amistosos tan buenos marico en nba eran buenos también pero en nba eran muy cagados no confiaba en ti mismo porque yo era muy malo marico muy raro luís marico jajaja lo peor es que me gustaba que joder juego marico pero era muy malo huevo ojo fui el único que llegó al 12-0 este año nunca se me va a olvidar no todos llegamos todos llegamos no si mojonero yo creo que no me llegó bien sin las trampitas si huevón el único marico había que hacer es un full champion marico eran 12 juegos bueno en verdad no porque si perdía se reiniciaba exacto tenías que ganar 12 juegos seguidos marico y fue el más malo de nosotros y fue el que llegó marico yo no yo no le ganaba a ninguno de ellos marico si online papi 12 coño online y ajá cuando ibas 8-0 de bola cuando ibas 8-0 te ponían con coño que iban 8-0 8-1 perdón 8-0 siempre perdón porque si perdía se reiniciaba se me olvidaba la ver bueno tú podías seguir jugando pero no llegabas al precio de 12-0 no llegaba 14 pues que te daban un jugador sadico ajá tenías 3 para perder o se reiniciaba pues osea lo máximo que podías perder eran 3 y ahí si ya se te reiniciaba marico y yo ganí los 12 seguidos marico el último partido yo estaba jugando marico el corazón decía tú 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 y decía marico vamos era el hogar a mí huevón me acuerdo yo tenía un equipazo marico en el hogar bueno y atención ya lo saben hoy es el primer partido de frente y de jon con esta camiseta es un medio capita diferente marico ya tenía un equipazo huevón esa mierda gente de defensa y ataque ordenado en el juego puede ordenar no era para abajo y después bristo encontramos una trampa marico que te salían unos bots huevón como que unos bots tú no te acuerdas luís marico no nos salíamos nosotros mismos marico no mamá huevo sí pero había una trampa que era que salían unos bots los primeros los primeros seis juegos marico te salían unos bots brito unos bots mamá huevo una vaina que nada más hacían tres pases osea 3x en un círculo 3x en un círculo así marico así sí porque no había tanta gente jugando entonces si tú ponías un equipo de mierda un equipo de puros bronce como que te hacía match con un equipo que estuviera como tú ¿sabes? puro bronce marico ya eran puros bots huevón pero así puedes llegar nada más hasta todos nosotros nos pusimos a tener equipos bronce para tocarnos online ajá y le damos a todos al mismo tiempo un, dos, tres, pum marico que la diga esa verdad pero nunca se me ha olvidado marico ya era el peor del juego y fui el único que llegó legítimamente a 2-0 chaman se siente orgulloso por eso super orgulloso es la verdad huevo todavía están sus dudas cero dudas cualquier duda voy a tener huevo vas a tener todavía están sus dudas si no tenemos que llamar a Fred tenemos que llamar a Rusia para aclarar ese tema y Rusia era el rey del triple 3 él decía que si yo le tocaba el triple 3 me iba a partir el culo pero de 5 a 5 o no jajaja marico de Rusia si tenía excusa marico maldita sea marico era un modo de juego que era 3 para 3 ese era buenísimo marico ese era el que yo mejor jugaba también ese era el que yo mejor jugaba el 5 para 5 yo era muy malo marico si usted sabía era 3 para 3 marico y online toqué una sola vez con Rusia y me ganó por dos puntos pero en el 5 para 5 no podía conmigo ah bueno él decía que él nada más servía en el 3 para 3 Luis se sabía Luis se sabía todas las jugaditas especiales del 5 para 5 marico que si las jugadas preparadas la vaina el pick and roll no se que vaina todo se lo sabía marico y todo era verde ah bueno tenía un control trampeado obviamente si maldito si si ok si tenía un control porque nada más tiraba puro verde triple y ellos decían que tenían un control hackeado marico había controles hackeados y estoy seguro que Luis lo tenía y nunca lo dijo lo que es que yo le dije marico pero dime dime yo me lo compro y ganamos todo huevón sabe cual es el problema y nunca me dijo marico claro yo le dije marico así cueste 200 dólares huevón yo me compro esa mierda marico y ganamos porque va a tirar puras verdes fantástica jugada y no no me lo digo maldición Walker y quien digo que no me gusta te lo... sacala nooo patio fijo por favor nooo nooo tengo que tenerlo en 10 de química obliga a walker sino no hay vida nooo Ah, este ya se tiró cuatro cáncer seguidos hermano, ya sé que me vas a ganar, calma Mira, metió Nani desde el minuto uno hermano Marico, ¿qué pasó ahí? No, marico papá, me faltó darle power El Amiri este de cinco skills, ¿verdad? Sí Maldito Mugiel, ¿qué hacías ahí atrás? Maldición Maldita tía, marico Roja el penal, vamos árbitro, tiene que ser roja, marico Roja pero de calle, güey, no te salgas Claro, sí, roja a Closterman Iskandar Bugaran, ¿ese es Isaac? Venga, no sé, marico Iskandar, Iskandar Bugaran Ahí se viene, ya comenzó el segundo tiempo Te esperemos Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente Yo creo que están jugando 4-1, 2-1, 2 aviados Están sosteniendo muy bien las pelotas, la guardan, la protegen bien, el bloque, la mueven Avanzando está Griezmann Dembele, Dembele Se ha cruzado muy bien ante el disparo Están tirando un triangulazo que están dando vasco Tengo que finiquitarlo Bueno, ha pasado desapercibido, está claro No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego Pero bueno, tranquilo Ijii 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 A paso, pase, pase Puse Ufff, estamos entrando firmin Cuando bien venían armando el juego Ousmane Dembélé Use Mawar Frenkie de Jong con el balón Ahí va avanzando con la pelota Antoine Griezmann ¡Venga la pelota que te pinza! A continuación el lateral Quieren Kearney Neymar tiene la pelota Ousmane Dembélé La maneja de Jong Quieren Kearney Neymar Ahí está Neymar con el balón Ahí se viene y si se anima no clava Buena intercepción La maneja de Jong ¡Venga la pelota que se basa! 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 Hace minutos en este partido ¿Por qué pateate con R1? ¿Por qué pateate con R1? Este patea con caso, brother ¿Por dónde pateaste? ¿Por qué pateaste? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oi. Gracias. Me pasó lo mismo que en el video. ¡Maldición, marico! Igualito que el video que estoy viendo en el video y varios. ¡Maldición, marico! ¡Maldición, marico! ¡Maldición! ¡Maldición, marico! 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 Y si es Griezmann Frinkley John con el balón Ahí la tiene Griezmann Filipe Coutinho Ahí está Neymar con el balón Ahí quiere compadre Está jugando en 5-3-2 Ok Ahí tiene Griezmann Y va moviendo la pelota De un lado a otro Conscientemente La maneja de Young Ahí tiene el empate Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche La maneja de Young Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Para quedarse con el balón Que increíble Lo necio que es el marito de Young Mierda Mierda Para tener más posibilidad Para tener más posibilidad de tener la pelota Osemane Dembélé Coutinho 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 ¿Está generando fácil la pelota? ¿Están generando fácil la pelota? ¿Use Mauer? La maneja de Young bien bien falta fuerza mierda que más pues como te ha ido está como un huevo en culo que más pues como te ha ido ufff ay esas saliditas de altuidad del arquero tan peligrosas siempre te las adivino a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quienes son sus compañeros por favor coutinho controla la pelota coutinho coutinho fring y le dieron con el balón al trabajo de la defensa puse mawar maneja la pelota y se acerca al arco rival ah 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 le dígan le dígan le dígan le dígan es elogiable como este equipo aún perdiendo siguen tranquilos concentrados buscando locación ideal han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón ahí la tiene grisman esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego nuevamente una pelota al compañero no regala una como va ese juego mano como va ese juego nacer o grito a veces quedas espuesto pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante Dembélé Guzmán Dembélé controla que no se le olvide la pelota más fring y le dieron era buena la intención pero le cortan el balón Antoine Griezmann Alfonso Davies que mala de estar jugando ese equipo en este momento que ve más cerca a su arquero que el arquero rival y ahí va el paseo atrás le quedan 20 minutos al partido Neymar fring y le dieron con el balón fring y le dieron control de Firmino ahí se va a la espalda de la Alpinza un gol desgraciado Juan el partido este volado esto parece una partida de agres ya veremos cuál es la próxima juguera hay mar fring y de yon buscán dembélé control dembélé Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ojo que este tiene potencial. Ousmane Dembélé. ¿Quién le tiró de centro? Esto termina. ¿Quién le tiró de centro? Yo te vi, ay, yo te vi. Ahora ando por ahí, con lo de siempre, un solo cabrón. Cuando vuelve de un margenón, y sale el chingo en un azulón. No, no se la viste. No está quedando nada de tiempo, pero puede conseguir aún el triunfo. Se le clava la gana. Qué buena forma de detener este ataque. Creo que le di muy rápido a X. Le di dos veces a X rápido. Me arreglaré un golazo. Me la quito desde atrás, marico. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Se le están prestando todo. Duele Olmo. Devuelve la bocha. Ha llegado por bien a robar la pelota. ¡Ay! El esférico perdido por Coquínio. El chico se la di al otro. ¡Maldita leche! ¡Marico! ¡Por Dios! ¡Vara gol! ¡Arbitro roja! El final de un partido que supera la expectativa. Comienza el primero de los tiempos extra. Acá no se rinde nadie. Y Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más. ¿Quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos? Interceptando el pase. Avanzando está Griswan. Controla Daniel Ball. ¡Acá está nuestra madre! ¡No hay ball! 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 Ahí tienen una buena oportunidad de contra Ballón para Beli Olmo Se les acaba de escapar la pelota Nani Se logra meter por la banda Frenkie de Ion Ahí va Golitska Dembele Se acabó Se acabó Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Le están dando un minuto de agregado al compromiso Así se termina el primer tiempo extra Dice que tú y yo somos iguales Mira cómo pasan las cosas Mira cómo te vi ¿Por qué? Como seres humanos Listo te toma culpa Miren cómo te estoy viviendo Y ahora Aquí está Y mira Vamos al Mambo Vamos a remontar Vamos al Mambo Vamos a remontar British British Dale British Si, por eso no era para él Era para Coutinho Ay Nota box-aire En vez de darlo con un cuadrito Maldito, y se la vas a dar en serio Ay, pero es que vos no dejáis sacar, brother Deja de quitarme el balón Maldito, me estáis haciendo perder el tiempo León Goretzka Philip Coutinho Lograrán achicar diferencias A López y al arquero que le regalen un EPS que se perdió 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Se puede generar la jugada de pase el partido Va, pues, posesión Salud Salud para el otro Ahí va Goretzka Muy cerca Coutinho De generar peligro ¡Gol! Se salvó todo Con una tremenda contra Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Tres minutos más Se juegan en este tiempo extra León Goretzka Dembele Dani La pensó bien Hacia la larga La pelota directa del arquero El árbitro que señala Y que le suma un minuto al partido El árbitro del acabado Árbitro, dame la última Dame la última, árbitro Árbitro, la última, brother ¡No! ¡Dios mío! ¡Ese rato es Agnar! ¡Suscríbete! Como que jode más la maldición ¿Están jugando ya el torneo? No, no, no Ay, Goresca Goresca tiene 67 Brrrr Nah, marico Se me hace un peludo, huevón No puedo ponerla bien Sería pura isla Era muy obvio, bro Porque es el Se fijan Kimi tiene malos Penales también Mira como batea Kimi y Goresca Tienen malísimos los penales Vamos, no Y esta está adivinada Come here, baby Que partido es Te quite de la manito Con una preciosita rica Tinkin, 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 tinkin Rinkin, tinkin, tinkin, tinkin Un partido perdido Te lo remonté en 5 minutos Tinkin, 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 rinkin, tinkin Ah, what are we doing Mira, la puta de SharePlay Ahí pa' vete, pues Torneillo o qué, brito Tivo, pues Yo creo que los dos Estamos bien Estamos jugando bien Mira, SharePlay SharePlay Pa' verlos ahí Voy, voy, brother Voy Me pongo nervioso Déjame quitar el broadcast No, no, no No, no, no